Los desahucios son violencia contra la mujer y las personas más vulnerables. Para muestra, un portal. En el mismo bloque donde hasta el jueves vivía María y su hijo, hay otras dos mujeres cabeza de familia, con 9 y 12 años, próximas a su desahucio. Las circunstancias sociales, el afán de lucro desproporcionado de ciertas promotoras buitre, de VPO y la dejación de la administración, están creando caldo de cultivo ideal para esta forma de violencia que afecta de forma cruel a las mujeres y a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, familias monoparentales con niños pequeños, desempleados, inmigrantes, a quienes se supone debería proteger de manera especial la vivienda protegida. Estamos viendo cada semana en las plataformas de afectados por las hipotecas casos de desahucios silenciosos, de salidas obligadas, porque las familias no pueden pagar los precios que se les están imponiendo. Su destino puede que no sea la calle, pero sí infraviviendas con situaciones de hacinamiento en las que es muy difícil llevar una vida digna. Las promotoras se aseguran de cobrar todo el dinero y la administración considera que ya ha hecho su trabajo. Pero estas familias se quedan sin vivienda y continúan con hijos que alimentar, sin empleo y con avales ejecutados, como es el caso de María, de más de 6.000 euros, una carga que se verá condenada a arrastrar durante años. Antes de llegar a estas situaciones, estas personas acuden a esta área y a los servicios sociales de base y tras esperar durante meses, cuando por fin exponen sus casos, se les dice que no son tan graves. Es lo que ha tenido que escuchar María. Y no solo eso, sino que la labor de la administración ha sido enviar a la policía municipal, que la estamos pagando entre todos, a ejercer de agentes de cobro de una empresa privada y verdugos ejecutores del desahucio. Eso sí, después le han ofrecido un vale para una semana en una pensión y se han interesado por la posibilidad de llevarse al menor, ya que consideraban que al carecer de medios económicos suficientes y ahora también de hogar, su madre no lo podía atender. Hoy estamos aquí para denunciar estas situaciones y solicitar a las instituciones soluciones reales, porque todos somos María, ni un desahucio más. Sobrellevándolo, con dignidad, con la cabeza alta y con el apoyo que he recibido. Todo este fin de semana ha sido increíble. con muchas ganas de estar con mi hijo, con Carlos, que es su cumpleaños hoy. ¡Qué mal rato de los indignados arrastrados por el suelo golpeados! ¡Qué mal rato de la policía defendiendo los rescates más caros! ¡Qué mal rato de las familias con el Banco! ¡Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato de la policía! ladrón de guante blanco, ¡qué mal rato! por depredador premiado, ¡quiero que caiga él De la ventana al suelo, quiero que arda él con gasolina su cuerpo. ¡Qué mal rato! ¡Qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato presidiendo banquia es su fracaso! ¡Pero qué mal rato presidiendo banquia, presidiendo banquia! ¡Pero qué mal rato nos ha dado el negocio inmobiliario! ¡Qué mal rato que nadie te mete mano! ¡Qué mal rato usura y desahucio! ¡Quiero que caiga él de la ventana al suelo! ¡Quiero que arda él con gasolina su cuerpo! ¡Quiero que caiga él de la ventana al suelo! ¡Quiero que arda él con gasolina su cuerpo! ¡Qué mal rato! ¡Sí se puede! 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 Gracias.